Buen día, ¿cómo les va? El placer de volver a saludarlos en una nueva transmisión del SQ Play. Estamos aquí en las afueras del Hospital de Niños Eva Perón porque se está realizando una manifestación por parte de enfermeros y enfermeras que están trabajando aquí. También están con el pedido de salarios dignos, aumento de guardia. Hay otras de las pancartas que también vamos a ir viendo aquí que están presentes. Por ejemplo, sin enfermería no hay salud pública, sueldos dignos ya, somos profesionales de la salud y merecemos un salario. Vamos a escuchar los testimonios también de las personas que están brindando declaraciones aquí. Estuvimos trabajando hace dos años con un salario macro, digamos. Claro, y yo, por ejemplo, vivo de las guardias que hago. No puedo faltar un día porque un día que falto es un día que no cobro. Así que sí, también uno se tiene que exponer a venir a trabajar un poco enfermo porque vivimos de eso, básicamente. Y por ahí hay veces que hay faltantes de guardias. Yo por ahí me recargo para hacer más guardias, para poder cobrar un poquito mejor. Pero a la hora de cobrar en el recibo de sueldo aparecen menos guardias y hay que estar haciendo los reclamos correspondientes para ver si devuelven lo que uno trabajó. Bueno, ¿van a presentar alguna nota al ministro, ya sea a la ministra de Salud, a la ministra de Trabajo, como para mejorarles la situación, no solo del salario y del incremento, sino también justamente de que ustedes pasen la planta? Sí, yo creo que sí es la idea. Hoy era más que nada como una convocatoria y de ahí vamos a ir sumando a los chicos de las otras instituciones y de ahí vamos a ir viendo más formalmente qué medidas vamos a tomar. Muchas gracias. Bueno, ¿nos puede comentar cuántos enfermeros y enfermeras son los que están reclamando? Bueno, somos más de 100 aproximadamente. Hoy, bueno, no pudieron venir muchos porque los chicos que están trabajando adentro no los dejaron salir porque se lo tomaba como abandono de trabajo. Así que, bueno, muchos de los que querían estar no pudieron estar. Tenemos entendido que son varios los pedidos que están haciendo, ¿no? Al gobierno, ¿nos puede mencionar cuáles son? Uno es la mejora salarial porque actualmente tanto los chicos que están en planta como ya dijimos nosotros, yo que estoy en contrato de guardia, no alcanza para vivir. Yo estoy trabajando en otro lugar también para poder más o menos cubrir las necesidades que es nada de vivir y eso que soy sola, no tengo hijos. Una es esa. La otra es el pase a planta permanente de los chicos que, tanto los que vinieron del Malbran, que quedaron excluidos, como los que ya trabajábamos acá que también quedamos excluidos del último nombramiento. Y la otra es el reconocimiento profesional, que no se nos diga solo que somos héroes cuando se necesita, sino que también se nos pague el sueldo digno que queremos. Porque acá mientras hay gente que duerme bien durante la noche, acá nosotros trabajamos, nos recargamos con el estrés que es salvar una vida de un niño. ¿Cómo van a continuar las medidas? Y eso lo vamos a terminar de charlar hoy, después de que terminemos de dar las notas. Nos vamos a reunir a todos los que estamos y ahí vamos a terminar de decidir. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces ahí el testimonio de una de las enfermeras del Hospital de Niños dándonos a conocer sus reclamos. Vamos a seguir escuchando porque aquí hay más declaraciones también del personal del Hospital de Niños. Salir a pedir un aumento salarial, ¿cómo es posible cuando somos nosotros los que estamos 24 horas al lado del paciente? Ya sea fines de semana, feriados, días de semana, estamos las 24 horas. Es una vergüenza. Trabajamos con vidas, señores. Trabajamos con bebés prematuros, trabajamos con ancianos, trabajamos con personas en terapia intensiva. Esto es una vergüenza que tengamos que salir a reclamar. Y segunda cosa, esto no es en contra de ninguna administración, de ningún directivo, de ninguna institución. Esto es reclamando lo que nos corresponde y lo que nos merecemos como profesional de salud. Si ustedes saben cuánto es el sueldo de un diputado aproximadamente, no tengo nada en contra de los señores diputados, ¿no? Pero ¿cuánto es el sueldo? Ellos no trabajan con vida, tienen otras responsabilidades que no desmerezco, pero no trabajan como nosotros las 24 horas, feriados, fines de semana. Solo estamos reclamando lo que nos corresponde. Pacíficamente. No queremos llegar a medidas, no queremos dejar de atender a nuestros pacientes. Nosotros amamos nuestra profesión, la amamos. ¿Elevaron algún tipo de petitorio a las autoridades de salud? ¿Le plantearon esta situación? Por el momento hoy estamos en asamblea para ver qué medidas vamos a tomar. Como ustedes saben, también en la maternidad provincial, los neonatólogos están también de asamblea permanente. Así que por eso seguimos también. Empezamos hoy este plan de lucha y no termina acá. Queremos una solución, queremos ganar lo que nos corresponde como profesionales. Queremos que nadie esté precarizado, ni siquiera los auxiliares que tenemos. ¿Por qué tienen que ser tercializados? ¿Por qué tienen que ser contratados por una empresa? No, esa gente debe ser capacitada, debe tener sus elementos de trabajo. ¿Saben qué pasa? Les voy a contar. Trabajan tres meses y los despiden porque no los pagan. Vuelven otros a trabajar tres meses y los despiden. No tienen capacitación, no tienen elementos de trabajo. Están ganando, pero muy poquísimo. ¿Y eso por qué? Porque están limpiando, se merecen menos que los demás profesionales. No, también son de riesgo. Sin enfermería no hay salud pública. Por supuesto. ¿A partir de ahora cómo va a ser la atención? No, la atención sigue igual. Sigue normal. Nosotros no vamos a dejar de atender a nuestros pacientes. Eso que quede claro, no vamos a dejar de atender a nuestros pacientes. ¿De cuánto es el aumento que piden? Pedimos un 100% de aumento. Por supuesto se va a conversar sobre allá, pero pedimos un 100%. 70.000 pesos es lo que gana un profesional de la salud que estudió 5 años, que estudió 6 años, que se siguió capacitando. 70.000 pesos, chicos. Van a tener el acompañamiento... Bueno, entonces hasta ahí la palabra de otra de las enfermeras que se está manifestando aquí en las afueras del Hospital de Niños Eva Perón. En este caso, el sector de enfermería también comienza unas medidas de fuerzas dando a conocer la situación y el petitorio, ¿no? Están solicitando un aumento salarial del 100% también los enfermeros y enfermeras del Hospital de Niños Eva Perón. Bueno, de esta manera nosotros ponemos punto final a la transmisión en vivo del SQ Play y una vez que haya finalizado, ustedes van a poder ver y escuchar nuevamente los testimonios de las enfermeras que estuvieron brindando declaraciones a el SQ Play en esta primera jornada de manifestación que se está realizando aquí en el Hospital de Niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!